Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cada vez se oye más hablar de diferentes tipos de dietas, que si la dieta cetogénica, que si la dieta paleolítica, que si la dieta de la alcachofa, que si la dieta de la piña. Bueno, y realmente esas dietas nos sirven para algo. Bueno, pues hoy vamos a analizar una de ellas para saber realmente en qué consiste. Y si queréis que os hable del resto, pues ya sabéis, me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios. Pero hoy vamos a ver qué es o en qué consiste la dieta paleo. La dieta paleo, dieta paleolítica, dieta de la prehistoria, dieta de los cazadores-recolectores, bueno, se puede conocer de diferentes maneras. En el fondo sería lo mismo, es un patrón alimentario basado en aquello que creemos que utilizaban o que a través de diversas investigaciones se sabe que comían nuestros antepasados, principalmente en la época paleolítica, antes de la aparición de la agricultura y de la ganadería. De manera que se sabe que en ciertas zonas evidentemente tenían un mayor consumo de productos cárnicos. En otras zonas más cercanas, por ejemplo, a los ríos, cercanas a los mares, tenían mayor consumo de pescados. En otros tenían dietas un poco más basadas en frutas, en verduras, en todo aquello que podían coger. Pues igual en zonas de interior, donde tenían mayor escasez, igual de productos cárnicos o mayores dificultades para la caza. Bueno, dependiendo de las zonas geográficas, los estudios evolutivos, los estudios del paleolítico, bueno, pues nos han indicado a través del estudio de los huesos, principalmente, esos restos óseos que se han ido descubriendo, pues se sabe, o sea, más o menos se puede conocer, el tipo de dieta que llevaban las personas que vivían en aquella época. Y parece ser que los estudios indican que la evolución de nuestro cuerpo o de nuestros sistemas metabólicos no va pareja a la evolución que se ha producido en el acceso o en la disposición de diferentes alimentos. Bueno, pues esto que provoca o que se cree que podría venir asociado al consumo de alimentos que no se permiten en la dieta paleo, pues el aumento del sobrepeso, aumento de las alergias, de problemas metabólicos, bueno, diversos problemas asociados a la vida actual. ¿Qué verdad podemos encontrar en todo esto? Bueno, pues realmente se sabe que las personas que siguen una dieta paleo, una dieta paleolítica, mejoran, algunas personas mejoran en ciertas afecciones. ¿Por qué? Pues porque en la dieta paleolítica no se permite el consumo de ciertos alimentos, como son las legumbres, los cereales y los lácteos. En este caso estaríamos en una dieta paleo muy estricta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues que a veces lo que utilizamos es como base esa dieta paleo, pero la podemos ir flexibilizando para que tenga una mayor adherencia, dependiendo de para qué la estemos utilizando. Por ejemplo, la dieta paleolítica es un protocolo que se utiliza muchas veces en consultas de nutrición para prevenir problemas autoinmunes o para tratar algunos problemas autoinmunes que podrían venir asociados también a la alimentación. Y es una pauta dietética que se suele seguir porque no es muy restrictiva. Bueno, exclusivamente tendríamos que eliminar esos tres grupos de alimentos. Por lo tanto, ¿qué alimentos estarían permitidos en una dieta paleo? Bueno, pues las frutas, las verduras, los frutos secos, las semillas, carnes a ser posible magras y pescados prioritariamente. Pescados azules por su aporte también en ácidos grasos omega 3. Y tenemos ahí un grupo de alimentos del que no hemos hablado, ni en el grupo que no, ni en el grupo que sí, que serían los tubérculos. Hay ciertas corrientes que dicen que los tubérculos sí eran de consumo habitual en algunas regiones porque se podían encontrar en la naturaleza, es decir, no necesitaban ser cultivados. Después la agricultura nos ha llevado a mejorar la producción de esos tubérculos o a extenderlos por el resto del mundo. Pero probablemente se comían raíces y se comían tubérculos también en la época paleolítica porque serían capaces de desenterrarlos y de utilizarlos en su dieta diaria. ¿Qué ocurre con los lácteos? Que en algunas corrientes también, en algunas versiones de la dieta paleolítica se permite también el consumo de lácteos porque parece que se podrían obtener también de animales no domesticados, algo que podría ser un poco más difícil. Pero los beneficios que obtenemos también del consumo de lácteos, especialmente de lácteos fermentados, pueden resultar beneficiosos unidos a una dieta paleolítica. Por lo tanto, podríamos tener ahí cierta flexibilidad en el consumo de esos alimentos. Me refiero principalmente a tubérculos y lácteos fermentados. De manera que podemos flexibilizar un poquito esa dieta paleo si nos resulta excesivamente estricta. Pero dejaríamos fuera, seguiríamos dejando fuera todos los cereales y también las legumbres. ¿Y qué beneficios podríamos asociar al seguimiento o a llevar una dieta estilo paleo en nuestro patrón alimentario habitual? Por una parte, aquellas personas que tengan intolerancia al gluten o que no puedan consumir gluten porque tengan celiaquía, probablemente se van a beneficiar muchísimo de este estilo de alimentación porque no contiene gluten. Lo mismo que hemos hablado antes de enfermedades autoinmunes. Hay ciertas enfermedades autoinmunes en las que parece que el consumo abundante de gluten en la dieta no es que afecte directamente pero puede actuar como un gatillo, como un disparador a la hora de aparecer esos síntomas de enfermedades autoinmunes. Además, la dieta paleo nos puede ayudar a controlar algunas de las patologías más frecuentes actualmente como puede ser la diabetes porque restringe el consumo de hidratos de carbono especialmente de hidratos de carbono rápidos, de absorción rápida y además también nos podría ayudar a controlar el sobrepeso y la obesidad de manera que esa reducción en el aporte de hidratos de carbono nos va a ayudar también a mejorar los triglicéridos en sangre. Por lo tanto, obtenemos bastantes beneficios asociados a la salud. Además, aquellas personas que necesitan un mayor aporte de proteínas en la dieta como pueden ser los deportistas, pues también se van a beneficiar de ese aporte diario de proteínas a través de alimentos como carnes, pescados o mariscos que van también a hacer aumentar ese aporte de proteínas especialmente de proteínas de alto valor biológico que tengan, además que sean sencillas y fáciles es decir, los alimentos procesados o ultraprocesados como derivados cárnicos no aparecen en esta dieta paleolítica y quedan enormemente restringidas también el aporte de sal y de azúcar que también serían dos alimentos que no están aconsejados. Además, si nos fijamos un poquito más en el estilo de alimentación paleo limita las ingestas a tres con lo cual quitamos también parte de ese riesgo de sobrealimentación o de resistencia a la insulina que podemos tener con un aumento del número de ingestas diarias. Y entre los inconvenientes de la dieta paleo el principal sería tener una dieta hiperproteica es decir, con un exceso de proteínas en la dieta que no seamos capaces de metabolizar y esto puede venir provocado porque basemos o pongamos como principal ingrediente de la dieta las carnes o los pescados sin embargo, no debemos olvidar el aporte de nutrientes importantísimo y fundamental a través de las verduras y también de las frutas y por supuesto frutos secos y semillas que serían fundamentales también para ese aporte de fibra y tratar de evitar los problemas asociados al exceso de proteínas. Los detractores de la dieta paleo también suelen decir que otro inconveniente es el aumento de precio de la cesta de la compra es decir, si compramos mucha carne y mucho pescado la cesta de la compra es más cara bueno, pues siempre podemos aprender a comprar y a combinar esos alimentos con frutas y verduras para que ese precio sea por supuesto menos elevado no es lo mismo alimentarse a base de solomillo que alimentarse a base de filetes no tiene el mismo precio un solomillo de ternera que un solomillo de cerdo y ambas son carnes magras por lo tanto, decidir qué piezas de carne se compran puede provocar bastantes variaciones en el precio de la cesta de la compra y lo mismo ocurriría con los pescados hay pescados con precio mucho más elevado con menos rendimiento porque tienen más espinas una cabeza más grande o podemos tener pescados mucho más económicos como pueden ser unas sardinas que son mucho más baratas que por ejemplo un besugo bueno, pues así podemos jugar también con los ingredientes y hay algo que se suele oír muchas veces y es que cómo vamos a basar nuestra alimentación en el patrón alimentario de aquellos hombres cavernícolas de la prehistoria que realmente no vivían más de 20 o 30 años cómo van a desarrollar enfermedades bueno, pues es que igual ahora no sólo la alimentación es lo que nos permite vivir más años sino que tenemos casas que tenemos calefacción que tenemos agua corriente que tenemos un buen sistema sanitario o sea, influyen muchísimos otros factores no sólo la alimentación para tenerlo en cuenta así que espero que os haya gustado este vídeo por supuesto que le deis al like no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!